Hola, preparemos este envío, es para Andrea Caudillo y se va para la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Los materiales que nos pidió fueron 25 gramos de goma de tragacanto, pigmento en presentación de 60 mililitros de blanco de varita, pigmentos en presentación de 30 mililitros, Raub Omber, sombra italiana antigua, siena italiana natural, óleos de 25 mililitros de blanco de gitanio, Pine Black y azul ultramar. También nos pidió 250 gramos de cera de abeja pura, 100 gramos de caseína, 250 gramos de cola de conejo importada. Esperando disfrutes de tus materiales, muchas gracias Andrea.